Vamos a ver aquí amigos que están ya subiendo toda la ayuda, todo el apoyo que va a dar el club de León Castores. Como ya lo comentó Miguelito Rodríguez, es un momento, bueno pues es un camión bastante grande que comentó que eran de 5 toneladas. Aquí pueden ver que ya están trabajando.